6 y 20 de la mañana nosotros lo que estamos viendo en estos momentos un grupo de amigos pescadores están sallando las embarcaciones hacia esta zona comprenderán que el pronóstico de mal tiempo del mar ya se había con anticipación y eso es justamente lo que en estos momentos por precaución para evitar justamente que las embarcaciones se vean dañadas están en estos momentos subiendo esta chalanita habían 4, ya subieron una están subiendo esta de acá y todavía faltan estas dos así es que, bueno, esto es lo que se está viviendo muy temprano acá en la caleta de Carquín con los pronósticos de mal tiempo mientras tanto el mar también por momentos viene con mayor fuerza y por momentos también se queda, se seca por ejemplo acá vemos que nuevamente comienzan a formarse las olas y a llegar y aquí los muchachos continúan con esta labor de llevar la embarcación para arriba y ahí vamos